Así fueron los últimos momentos de Daniel Rengifo. En una clínica del sur de Cali, en Colombia, falleció el actor Daniel Rengifo, de 26 años de edad, luego de luchar durante varios años contra una enfermedad. El joven caleño, reconocido por hacer varios papeles en novelas de la televisión colombiana como Esmeraldas, Tu Voz Estéreo y La Gloria de Lucho, murió en la unidad de cuidados especiales de la clínica Valle del Lili. Este padecía de un cáncer desde el año 2014. El joven artista murió mientras le hacían una cirugía, debido a su enfermedad. Tenía un tumor en el cerebro que le hizo metástasis, es decir, este se extendió a otras partes de su cuerpo. Daniel Rengifo falleció a las 2 de la mañana, en momentos en que le practicaban dicho procedimiento, como parte de la lucha por su salud. La agencia que representaba al actor Vallecaucano lamentó su muerte a través de sus redes sociales y señaló que se había convertido en un ejemplo para muchas personas, pues aunque la enfermedad la había provocado ceguera, continuó trabajando y estudiando. Desde los 17 años, Daniel había iniciado su carrera en la televisión, al participar en un programa infantil donde él era presentador. En la actualidad, a través de sus redes sociales, el actor motivaba a las personas a no rendirse y luchar por sus sueños pese a las adversidades. Varias figuras de la actuación expresaron su pesar por la pronta partida del actor, y muchos seguidores lamentaron su partida. Gracias por ver el video.